Tras enamorarse de su jefe, un empresario casado y con hijos, Macarena Ferreira es engañada y acusada de cuatro delitos, pero sin prueba alguna que defienda su inocencia se ve obligada a enfrentar siete años de prisión. Esto es de segundos a minutos y sean bienvenidos al resumen de Vis a Vis primera y segunda temporada. Iniciamos con Macarena despidiéndose de su canario, de su hogar, de su libertad y engañándole a su madre por vía telefónica que estará de vacaciones en un velero. Ahora nos trasladamos a Cruz del Sur, prisión en la que estará hasta la espera de un juicio. Aquí conocemos a sus compañeras de Zelda, Solen, Abel y Yolanda, siendo esta última que al verla tan aterrorizada en su primera noche, la Consueli le regala una medallita como símbolo de protección. Pero no, no nos encariñemos con ella porque esa misma noche Yolanda es encontrada muerta. La brutalidad del suceso. Es entonces como conocemos la trama de la primera temporada, 9 millones de euros. Resulta que Yoli realizó un atraco en donde robó esa cantidad de dinero, pero al ser capturada la policía no encontró rastro de la millonada. Yolanda la había escondido y la única pista para encontrarlo y que todo mundo lo buscaba ahí dentro, la termina encontrando nada más y nada menos que Macarena. La rubia en un inicio no le toma mucha importancia, pues quiere salir de ahí de la manera correcta, pero dadas las circunstancias vividas desde su primer día, la hacen cambiar de opinión. Y ya no solo porque sea inocente, sino porque al saber con quién se vio por última vez Yolanda, decide ayudar en la investigación brindándole a la policía una principal sospechosa. Y ella es Zulema Zahir, la presa más peligrosa de todo Cruz del Sur. Una mujer que sin molestarse desde un inicio demostrará por qué la frase de HDP le cae como anillo al dedo, a la que una condena de 100 le da igual como a una de 200, a la que se come un pedazo de ropa como si fuera uno de chocolate, la que hace perder los papeles a cualquiera, a la que amará si odiarás al mismo tiempo, a la que... De tal modo que tiene a toda la cárcel en su contra, excepto a Sole y Rizos, una morenita muy chévere que desde un inicio le estará echando las fercitas a Maca, ganándose como enemiga asegurada a la gitana, la ex de Rizos y comadre pero bien comadre de Zulema. Así que después de contarle la verdad a su familia y que Don Leopoldo haya confirmado que en verdad le engañaron, se involucró en la búsqueda del dinero para pagar la fianza y así su hija quede libre. Para eso nos vamos al exterior. Aquí Román, el hermano de Macarena, se une a la búsqueda, así que padre e hijo no solo tienen que lidiar con la policía, sino también con Han Balamadi, mejor conocido como el Egipcio, el novio de Zulema, un asesino internacional buscado por la Interpol y el responsable de que su amada pueda hacer sus chantajes para conseguir lo que quiera dentro de la cárcel. Dejándonos ahora sí muy en claro que fue la responsable de la muerte de Yoli, pues están preparando su fuga. ¿Pero cómo saben que los ferreiros están buscando el dinero? Pues en una de las tantas peleas que tienen Rizos y Macarena, la morena la delata diciéndole a todas las presas que la rubia sabe dónde está el dinero y al saber esto Zulema finge amistad. Y sí, finge amistad aunque sí la salva de cositas muy feas. Para no extendernos, lo malo, el Egipcio consigue el dinero. Lo bueno, el plan de fuga fracasa porque los ferreiros lo secuestran. Lo malo, Zulema secuestra a Macarena para que lo dejen libre. Lo bueno es que de nada le sirve. Lo malo es que Macarena pierde a su bebé. Porque sí, capítulos previos nos enteramos que estaba embarsada. Lo bueno, don Leopoldo logra que el Egipcio diga dónde está el dinero. Lo malo, el Egipcio se logra escapar. Y a pesar de que ahora tiene la ayuda de su tío, Karim Amadi, un sicario traficante y un pedazo de cabrón. Zulema demuestra el primero yo, segundo yo y siempre yo. Así que a través de su abogado negocia con el papá de Maca para que le dé el dinero, a cambio de brindarle la ubicación de su amado. ¿Qué dices? Los ferreiros querían un millón para pagar la fianza y ya. Pero el Egipcio después de lo sucedido exige todo el dinero. Román se enfurece, no llegan a ningún acuerdo y aunque don Leopoldo lo intenta ya es tarde porque el Egipcio como venganza mate a esta niñita. ¿Y quién es? Pues la hija de la mujer con la que se iba a casar, Román. Es por eso que Zulema negocia, porque nos enteramos que ella tiene su propio plan de fuga y lo que solo necesita es el dinero. El juicio de Macarena ha llegado y cuando creemos que puede ser libre, siendo obligada a fugarse con ellas por miedo a que las delate, acabando así la temporada. Taditos que salté pero son importantes. Sandoval, el médico de la prisión resulta ser un verdadero enfermo, siendo una pesadilla para Macarena. Don Leopoldo es un ex guardia civil, siendo amigo de Castillo, el inspector que lleva todo este caso. Así que se la pasa mintiéndole, aunque este obviamente no le cree mucho, pero sin pruebas suficientes lo deja tranquilo. Ahora, ¿que cómo hizo papá Ferreiro todo lo que no ha hecho la policía para con Hanbal? Pues no sé, pero papá Ferreiro, corazón. El Egipcio iba a ser entregado a la policía, pero Román cambia los planes y lleno de venganza lo quiere enterrar vivo. Don Leopoldo intenta hacerlo entrar en razón, pero de nada sirve, y para proteger a su hijo mata al Egipcio. Aparte de sol y rizos, Macarena encuentra a Pollo en Fabio, un funcionario del que se empezará a enamorar y al que habrá herido justo cuando se están escapando, porque al descubrir el plan de fuga lo hirieron y lo dejaron ahí para que se desangre y no les malogre el plan. Palacios, otro funcionario amigo de Fabio que lo mencionó porque es Palacios y ya, y la Tere porque es la Tere y ya también. Segunda temporada. Comenzamos con el grupo terminando la fuga, Fabio recuperándose, la familia de Macarena enterándose de lo sucedido y Castillo junto a su equipo esperando a que la peli negra cometa un error, lo cual nunca ocurre, pero lo que sí ocurre... Fabio, soy Macarena. Sí, Macarena consigue un teléfono, se comunica con Fabio e idean un plan del cual la rubia saldrá beneficiada, ya que al colaborar en la captura Castillo se compromete a testificar en su favor. Ya en la cárcel el respeto hacia Sulema no es el mismo, pues con lo sucedido las reglas en el centro son peores, pero esto a ella le vale, porque el verdadero problema es Karim, el tío del egipcio, quien tras enterarse del intercambio en el que fue vendido su sobrino, ha dejado muy en claro su venganza, haciendo que la veamos temblar del miedo a la peli negra, y más aún cuando empieza a presentar una infección bucal, infección que mediante sus conclusiones mentales hace saber que puede ser la responsable de su muerte, así que empieza a jugar sus cartas, trata de aliarse con Macarena, ya que la familia de la rubia también está en peligro, y propone que su hermano mate a Karim y así estén a salvo, pero claro es Sulema, y lo que en realidad hace es dar en bandeja a Román para que así Karim tenga su venganza, pero no, no nos preocupemos porque don Leopoldo y Fabio llegan al rescate, así que esto deja de ser un problema por el momento, porque como Karim mató a su segundo compañero, Castillo tiene entre ceja y ceja a los Ferreiro, así que uno, no ayuden el juicio a Macarena sobre la fuga, dejándola con todos los cargos, y dos, porque al ver todo este lío, don Leopoldo para evitar que su familia salga afectada, se entrega confesándolo todo, pero su esposa nada conforme con la decisión convence a Román para desentrar el cuerpo y así no lo culpen, por lo que papá Ferreiro es puesto en libertad, ahora para deshacerse del cuerpo, Fabio está más comprometido con la familia de la rubia, por lo que él se encarga de descuartizar y cremar el cuerpo, qué bueno que después viene este baile. A todo esto conocemos la trama principal de esta temporada, el secuestro de este adolescente, organizado por esta pareja, en donde el marido no piensa colaborar para nada y su mujer con un bajo coeficiente mental es incapaz de decir el paradero de la chica, por eso deciden infiltrar a un agente, para que se gane la confianza de la mujer y lograr que le diga dónde se encuentra la joven. Y si te preguntas, pero si ya están detenidos, ¿por qué no lo han encontrado? Pues porque el marido al darse cuenta que lo tenían en la mira, la llevó a otro lugar a través de un túnel que él mismo hizo para que así los que lo vigilaban no sospecharan, pero bueno, como sea. Así se la pasa intentándolo hasta que su lema se da cuenta de todo el circo y con su ya suficiente experiencia y de un plan que consiste en noquear a la gente, que la mujer le diga el paradero y finalmente incitarla que se suicide, para que así la policía vea en ella la única ayuda. ¿Y cuál es su fin con todo esto? Pues que le otorguen la libertad a cambio de ella brindar la ubicación, porque resulta que antes de que las capturen, su lema había escondido dinero y lo que solo necesita es la libertad. Por otro lado, la cosa con los Amadi no acaba, pues la mamá de Macarena con el fin de hacer las paces queda con la mamá del egipcio para entregarle las cenizas de su hijo y todo pareciera salir bien hasta que la policía se entera, se infiltran, la mamá del egipcio se da cuenta, hace un intercambio para confundirlos, Castillo dispara y mamá Ferreiro muere. Asisten a su funeral, riegan sus cenizas, hacen un bonito recordatorio y nuevamente pareciera ya todo acabar, pero... Sí, llega Karim y tras una persecución, don Leopoldo decide enfrentarlo. Da batalla como siempre, pero no es suficiente y papá Ferreiro también muere. Macarena acaba con Karim y de regreso a prisión todas la aplauden, incluso su lema, pero ahora la rubia es otra. Al darse cuenta de esto, Fabio intenta ayudarla haciéndole creer que quiere fugarse con ella, pero para hacerlo necesitan del dinero de su lema. Es así como la rubia y la peli negra se vuelven a unir acordando en repartirse el dinero. Román ayuda a su hermana y después de casi perder la mano, lo consigue. Se lo entrega a Fabio, pero este se lo entrega a Castillo. Fabio no quería fuga, sino que Maca salga de la manera legal con una reducción de condena, y esto sería posible con la colaboración de Castillo en los juicios, declarando que la rubia había ayudado en la recuperación y entrega de ese mentado dinero. De regreso con el secuestro, su lema logra su cometido y va a despedirse de la rubia, pero... Resulta que Castillo conversó con Macarena, informándole que, aunque no quisiera, su lema quedaría en libertad. Ya que era el único modo de dar con la chica, es entonces cuando Macarena propone sacarle la información a cambio de su libertad, a lo que Castillo no pone pero si acepta ayudarle. Así que después de torturarla por un buen rato, lo logra. Todo termina encontrando a la joven, su lema quedando en coma, Castillo cumpliendo su promesa y Macarena huyendo. Aunque por medio camino se lo piensa bien y decide regresar para seguir con el plan de Fabio y salir de la manera legal. Ahora, todo lo que te he contado ha sido como lo más principal de cada temporada, pero hay otras cositas que si quisieras saber cuáles son, pues tendrías que ver las temporadas, además de que te estaría dañando la experiencia si te las cuento. Y si ya las has visto, cuéntame abajo en los comentarios qué te parecieron estas dos primeras temporadas y cuál es tu personaje favorito. Y si te preguntas qué pasó con Annabelle, pues no te preocupes porque Sole te lo resume en un par de palabritas. Ahora sí, espero te haya gustado muchísimo este video, si es así me ayudarías bastante dándole manito arriba, compartiéndolo y uniéndote a esta familia. Que Diosito lindo me los bendiga, gracias por ver. ¡Chao!